Música Seguimos en oración con el rosario de liberación por el presbítero Javier Joel Escalante y decimos todos juntos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Pedimos además en tu nombre a Dios Padre que él envíe al Espíritu Santo derramando en nuestro corazón el don de proclamar tu palabra con mucha fe y confianza a través del rosario de la liberación. Te pedimos Jesús que tu poder se manifieste en nuestras vidas y en la vida del Padre Javier Joel Escalante que tú realices milagros y prodigios a través de esta poderosísima oración de fe que no es otra cosa sino proclamación de tu palabra. Amén. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor Jesús, escucha nuestras oraciones para que a través de este Santo Rosario de Liberación vayas liberando y sanando al Padre Javier Joel Escalante, fiel servidor tuyo y sacerdote. A través de esta oración y a través de repetir tu santo nombre, vayas liberándolo y sanándolo, Señor Dios de Israel, de toda enfermedad y de todo virus. Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Y toda lengua confiesa que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Cruz santa, cruz digna, cruz divina, por el Señor que murió en ti. Libera al Padre Javier Joel Escalante, del maligno y cosa mala, nunca llegue a él. Cruz santa, cruz digna, cruz divina, por el Señor que murió en ti. Libera al Padre Javier Joel Escalante, del maligno y cosa mala, nunca llegue a él. Cruz santa, cruz digna, cruz divina. Por el Señor que murió en ti, libera al Padre Javier Joel Escalante, del maligno y cosa mala, nunca llegue a él. Si Jesús libera al Padre Javier Joel Escalante, quedará verdaderamente libre. Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante. Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante. Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante, Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante, Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante, Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante, Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante, Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante, Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante, Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Jesús salva al Padre, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad del Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús ten piedad al Padre Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Javier Joel Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Javier Joel Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Javier Joel Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Si Jesús libera al Padre Javier Joel Escalante, quedará verdaderamente libre. Jesús, ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante. Jesús, sana al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús, salva al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante. Jesús, sana al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús, salva al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús, libera al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante. Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús, ten piedad del Padre Javier Joel Escalante Jesús, sana al Padre Javier Joel Escalante Jesús, salva al Padre Javier Joel Escalante Jesús, libera al Padre Javier Joel Escalante Jesús, ten piedad del Padre Javier Joel Escalante Jesús, sana al Padre Javier Joel Escalante Jesús, salva al Padre Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera, Señor, al Padre, Javier Joel Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera, Señor, al Padre, Javier Joel Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Libera, Señor, al Padre, Javier Joel Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, amén Si Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Quedará verdaderamente libre Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Jesús se sierra del Padre Jesús salva al Padre Jesús salva al Padre Jesús libera al Padre Javier Joel escalante Jesús, ten piedad del Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, salva al Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, libera al Padre. Jesús, ten piedad del Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, libera al Padre. Jesús, ten piedad del Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, san al Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, salva al Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, libera al Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, san al Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, libera al Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, san al Padre. Javier Joel Escalante, Jesús libera al Padre, Jesús ten piedad del Padre, Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante, Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante, Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante, Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre Javier Joel Escalante Jesús ten piedad al Padre Javier Joel Escalante Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal Libera al Padre Javier Joel Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, Amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal Libera al Padre Javier Joel Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, Amén Santo Dios, Santo Fuerte, Santo y Mortal Libera al Padre Javier Joel Escalante Del maligno Lucifer y Satanás Y libéralo de todo mal, Amén Si Jesús libera al Padre Javier Joel Escalante Quedará verdaderamente libre Jesús ten piedad del Padre Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre Javier Joel Escalante Javier Joel Escalante, Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante, Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante. Jesús salva al Padre Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre Jesús salva al Padre Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre Javier Joel Escalante. Jesús, ten piedad del Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, sana al Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, salva al Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, libera al Padre. Javier Joel Escalante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Libera, Señor, al Padre Javier Joel Escalante. Del maligno, Lucifer y Satanás. Y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Libera, Señor, al Padre Javier Joel Escalante. Del maligno, Lucifer y Satanás. Y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Libera, Señor, al Padre Javier Joel Escalante. Del maligno, Lucifer y Satanás. Y libéralo de todo mal. Amén. Si Jesús libera al Padre Javier Joel Escalante. Quedará verdaderamente libre. Jesús, ten piedad del Padre Javier Joel Escalante. Jesús, sana al Padre Javier Joel Escalante. Jesús, salva al Padre Javier Joel Escalante. Jesús, ten piedad del Padre Javier Joel Escalante. Jesús, sana al Padre Javier Joel Escalante. Jesús, salva al Padre Javier Joel Escalante. Jesús, libera al Padre Javier Joel Escalante. Jesús, ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús, sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús, salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús, libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús, ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús, sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús, salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús, libera al Padre Javier Joel Escalante Jesús, ten piedad del Padre Javier Joel Escalante Jesús, sana al Padre Javier Joel Escalante Jesús, salva al Padre Javier Joel Escalante Jesús, libera al Padre Javier Joel Escalante Jesús, ten piedad del Padre Javier Joel Escalante Jesús, sana al Padre Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús ten piedad del Padre, Javier Joel Escalante Jesús sana al Padre, Javier Joel Escalante Jesús salva al Padre, Javier Joel Escalante Jesús libera al Padre, Javier Joel Escalante Jesús, ten piedad del Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, sana al Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, salva al Padre. Javier Joel Escalante. Jesús, libera al Padre. Javier Joel Escalante. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre Javier Joel Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre. Javier Joel Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, libera, Señor, al Padre. Javier Joel Escalante, del maligno Lucifer y Satanás, y libéralo de todo mal. Amén. También ofrezcamos la salve a la Santísima Virgen María, para que interceda ante el trono celestial por nuestras súplicas, por la salud del Padre Javier Joel Escalante. También se la ofrecemos por todos los médicos, por todas las enfermeras, por todo el personal médico que atiende y está pendiente del Padre Javier Joel Escalante, para que el Señor los proteja, los bendiga y le dé sabiduría para aplicar el protocolo ideal, adecuado para la salud de nuestro Padre Javier Joel Escalante. Igual se la ofrecemos por todos los médicos que están a la cabecera de aquellos pacientes con esta enfermedad, con este virus, para que el Señor de igual forma lo proteja, los libre y le dé la sabiduría para que puedan atender a todos los pacientes y protegerlos a ellos mismos. Y le decimos a la Santísima Virgen María, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesús, por las bendiciones que estás derramando sobre el Padre Javier Joel Escalante. Por fe, sabemos que escuchas nuestras oraciones y súplicas, y le estás dando en este momento al Padre Javier Joel Escalante, la cura, la sanación y la liberación de toda enfermedad y de todo virus, y de toda enfermedad conocida o desconocida. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ya finalizada esta parte del Santo Rosario de Liberación, continuamos con la Santa Eucaristía. Y al culminar la Santa Eucaristía, seguimos a los pies del Señor, y a los pies de la Santísima Virgen María, con su reliquia del velo, orando por nuestro sacerdote, por nuestro presbítero de la diócesis de San Cristóbal, Javier Joel Escalante. Escalante. ¡Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino, eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor, y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti, asístenos con tu afable protección, para que seamos más y más fieles al servicio de Dios, todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.